Otra cosa que no puede faltar si queremos una gran cocina es tener un gran refrigerador. Como por ejemplo este refrigerador Samsung, ideal para ganar espacio en la cocina, ya que con sus gavetas, bandejas y espacio para comida podrás guardar carnes, verduras, botellas, cajas de leche, huevos, frutas, de todo lo que quieras. Y ya lo sabes, con un buen refrigerador te va a quedar la manzana y que cocina. Porque tenemos grandes soluciones para pequeños espacios ABCDIN.